Bueno, continúa la jornada de festejo en diferentes puntos de Asunción. Volvemos a la señal de Jorge Escurra, recorriendo un poco y viendo todas las actividades en esta tarde. Jorge, volvemos contigo. Así es, Solange. Y bueno, 213 años de independencia de nuestro querido Paraguay. Y ahora estamos recorriendo la parte que a mí, por lo menos en lo personal, más me interesa más todavía a esta hora de la tarde. Porque estira una rica merienda. Obviamente con este frío tenemos que cargar un poquito de calorías. Y aquí, en la feria cultural, justamente que está aquí en la Plaza de Armas, hay de todo. Van a encontrar comida típica mexicana, argentina, uruguaya. Y acá empezamos justamente con el uruguayo porque me llama mucho la atención estos Solange. La torta frita uruguaya, la tradicional torta frita uruguaya, que tiene un agujerito ahí en el medio. Aparentemente es la pireca, pero no es. O sea, al final me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿A cuánto está viniendo la torta frita? Y 5.000 guaraníes, la torta frita típica de Uruguay. Así como decís, con el agujerito en el medio y se frita con grasa. ¿Hacés primero una bolita? ¿Cómo es? Sí, y se arma un tipo pancito, así una bolita, se forma así, después tirás y al sartén. Harina leudante. Harina leudante. Ah, la gran diferencia. O sea, esto se hincha, me imagino, se infla como lobo. Sí, exactamente. Y una vez que lo pones a fritar, más todavía. Ay, qué rico. Y más todavía con el matecito, estira. Ideal para el matecito, sí. Exactamente. Así que para acompañar un matecito o un cocido paraguayo bien rico, acá tenemos la torta frita uruguaya a 5.000 guaraníes. Y el agujerito del medio, ¿para qué? Es un estilo nomás, es un toque que le hace a la torta frita. Los uruguayos entienden eso, pero... O sea, si no tiene agujerito, no es torta frita. No, no, no. Así mismo. Ahí se queda como la pideca. Así, así mismo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Que sigan disfrutando. Yo también, en verdad, vendo la torta frita. ¿Y vos también preparás o no? Sí. ¿Ayudas a tu mamá a preparar la torta frita? Sí. Ah, ¿te gustan las tortas fritas o no? Muchísimo. ¿Con qué probabas? ¿Con qué soles consumir? Y con mate. ¿Con mate? Sí. ¿Vos tomás mate? Sí. ¿Cuántos años tenés? Seis. A los seis años tomando mate ya, ¿eh? ¿A los cuántos años me has estado tomando? A los seis. Hace poco entonces. Bueno, gracias. Seguimos recorriendo porque acá hay muchísimo para conocer, para ver. Y aquí está la parte dulce, para una merienda especial, para esta tarde de frío. Bueno, aquí repetimos que todavía la gente viene en familia. Este es el puesto uruguayo. Y aquí está el chivito uruguayo. El choripán también, al estilo bien uruguayo. Y vamos a recorrer más rápido porque aquí hay de todo y queremos mostrarle lo más, o sea, la mayor cantidad posible de comidas. Aquí, por ejemplo, estamos en el puesto de Venezuela. Hola. A ver, sí. Bueno, están con muchísimo trabajo. Afortunadamente, los feriantes están teniendo... Hola, ¿qué tal? Permiso. ¿Qué tenemos aquí en el puesto de Venezuela? Tenemos comidas venezolanas con mucho cariño y con el corazón bien grande representando a nuestro país. ¿Qué, por ejemplo, nos puede citar a uno? Tenemos arepas, tenemos cachapas y tenemos tequeños. Ah, ¿y los precios? Desde 25 hasta 35. La diferencia, o sea, ¿qué son? Esto, por ejemplo, ¿qué nos puede explicar? Estas son las arepas. Tenemos rellenos de carne, de pollo, la reina pepiada, que es la arepa que lleva la corona, que es pollo con aguacate, y nuestra típica salsa, que es la guasacaca. Ah, qué rico, qué rico. ¿Y qué es la arepa en sí? Es como un pan, pero he hecho de harina de maíz. ¿De maíz blanco? De maíz blanco. Tenemos harina de maíz blanco y harina de maíz amarillo también. Pero la arepa tradicional la comemos con harina de maíz blanco. ¿Hasta qué hora están aquí? Hasta las 11, hueste, que se nos acabe todo. ¿A tu nombre? Samira. Bueno, muchísimas gracias, Samira. Así que vengan, pregunten por Samira en el puesto de Venezuela. Y seguimos recorriendo porque aquí hay de todo. Van a encontrar dulces, salado, los sándwiches, las empanadas. Acá, por ejemplo, está un café patriótico. Esto ya creo que es bien paraguayo. Y aquí es la entrada principal porque queremos llegar al corazón de esta feria de sabores en esta fecha patriótica, fecha justamente la que recordamos la independencia de nuestro país. Y vamos a ver aquí. Esta es la parte central de la Plaza de Armas donde vamos a hacer un paneo bien rápido con el compañero Eduardo Florentín. Y vean ustedes la cantidad de puestos, la cantidad de comida y obviamente esto también para mostrar la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Allá de fondo vemos Argentina y Bolivia. Voy a acercarme hasta ese punto para también conocer, además de Uruguay, Venezuela, los platos típicos y tradicionales de Argentina, Bolivia. También está Chile, Brasil, Colombia. Y a ver qué nos ofrecen en este lugar. A ver, acá Argentina es el que está teniendo más concurrencia. Tienen, por ejemplo, tragos también tradicionales. Vamos a ver si... Hola. ¿Qué tal? Estamos viviendo con relación al puesto de Argentina. ¿Qué ofrecen? Acá tenemos sanguchos de miga, cosas dulces, fernet, vino, aguas aburizadas y acá tenemos choris y empanadas. O sea, una empanada, una empanada bien argentina. Una empanada argentina, vino argentino, sanguchitos de miga, cómo se hacen en la Argentina, los pastelitos también. Los pastelitos me interesan. Eso para una merienda a esta hora estira bastante con el frío. Las especialistas, los pastelitos, la señora de la punta. Ah, bueno, voy a hablar con la especialista de los pastelitos, porque obviamente esto es especial para compartir con un matecito. Para la tarde, la merienda, el café. ¿Qué es el mate? El... El pastelito es una masa dulce y adentro con relleno. ¿Leno de? Mementillo, dulce guayaba. Ah, dulce. Ah, dulce. Con almíbar. Y después tenemos las típicas facturas argentinas también y los samuchitos argentinos. Ah, buenísimo, buenísimo. Y estira, o sea, para esta tardecita con un cafecito. Totalmente, con un café, el mate. ¿Qué tal la receptividad de la gente? Súper bien, súper bien. Muy contentos todos. ¿Son de alguna asociación? No, nosotros somos en realidad argentinos, pero estamos en Paraguay con este emprendimiento con productos argentinos. Muchísimas gracias. Así que vengan también a conocer el local, el puesto aquí en la Feria de Sabores, el local de Argentina. Y al lado está el de Bolivia, repetimos, que está también el de Brasil, el de Chile, el de Colombia, Ecuador, también Estados Unidos, India, Marruecos. Y bueno, aquí vemos ya una feria más artesanal, aquí un poquito de bebidas, el puesto brasileño. Vamos a ver qué tienen aquí en el puesto du Brasil. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenemos aquí en el puesto de Brasil para ofrecer? Ya acabó. Sí, ahí todavía. ¿Ahí todavía? Sí. ¿Para una merienda, cena? Ahí todavía. Ahí todavía. ¿Cuántos estamos? 20 mil guaraníes. 20 mil guaraníes. Así que si quieren venir a comer un poquito de feijón, pueden venir. Aquí también tenemos brownie. Vean lo que es. ¿Cómo se llamaba el...? Farofa. La farofa, infaltable también para la comida típica brasileña. Y bueno, si quieren probar también platos de India, Marruecos, México, de todo, van a encontrar aquí en la feria gastronómica, en la plaza de armas del microcentro de la ciudad de Asunción. Genial. La cantidad de opciones que hay, Jorge, y eso que pudimos recorrer algunos stands, nos dan justamente la pauta de cómo se han preparado para esta fecha. Ojalá que la gente se sume. Y bueno, disfrute también de todo esto en esta jornada especial. Gracias, Jorge. Hasta luego.